Sé que no tengo nada que ofrecerte a mí Sé que no tengo nada para mí Lo que tengo es este mundo, la libertad Para saber que lo que siento es real Te pido perdón si he caído en el ron Si he jodido una relación y estoy dolido con el mundo Y su ambientación tan consumido Igual la solución es que me haga vagabundo Entendido, no puedo ser tu amigo Yo te digo que adiós, que ya no te atosigo Te digo, sálvese quien pueda No voy a ser tu abrigo Y dame una moneda cuando me veas mendigo Y dónde nos lleva esta cueva longeva Juegas con mi vida, tía, parece estas ciegas Digan lo que digan, uno nunca más entrega Cuando es amor de verdad lo que llega Y tú, tú estás tan ciega No te quieres enterar Que la palabra amar no esté corta y pega Me puedes quitar de tu vida con personas nuevas A ver si me olvidas, va, ponte a prueba Bajadas, subidas, cagadas No creo en las hadas Mis teorías del todo y del nada se acaban Estaban mi globo y flotabas Secabas mis lágrimas, parecían lava Vale ya, deja libre a mi mente esclava Por dentro me derrumbas y mi propia tumba acabas Soñé que me abrazabas y de mí estabas tan junta Y eras buena pava, humilde y profunda Soñé que me besabas y que me abrazabas Y no te comportabas como todas esas guarras Conmigo dormías, respondías mis preguntas Por eso es normal que entre sábanas me funda ¿Qué quieres que te diga? Vale, que soy yo el malo Dale a tus amigas todos mis putos regalos Prueba con los falos de chavales que no igualo Yo no voy del palo de esos tontos subnormales No tengo coche ni piso y soy un esquizo No acto para el compromiso Te lanzo un hechizo, te envío a mi esfera Reviso mi cartera y solo soy un sumiso Sabes que a mi vera no existe el paraíso Pero esto que tiene esta vida callejera No sé si exageras cuando gritas que me muera Pero esto sin ti es el CSI sin Grison Te pido perdón si he caído en el ron Si he jodido una relación Y estoy dolido con el mundo y su ambientación Tan consumido igual la solución Es que me haga vagabundo Sé que no tengo nada que ofrecerte a ti Sé que no tengo nada para mí Lo que tengo es este mundo La libertad para saber que lo que siento es real Maradona Y Gracias por ver el video.